¡Aplausos! Y la gente te recuerda mucho con eso y es lo primero que te dicen y lo que fue toda tu carrera. Me parece que estamos nosotros identificados, nos identifica mucho la gente con toda esa época que ganamos. Sí, permanentemente. Y obviamente por ahí Boca ahora al no obtener títulos es como... Se acuerda más. Esa época gloriosa que fue de Boca porque fue gloriosa. Sí, sí. Y aparte nosotros en ese momento como que no te das cuenta de la dimensión de lo que pueda tener después con el tiempo, ¿no? En ese momento vas ganando, ganando, ganando y... Sí, no, no estás. Estás en una dinámica que no te das cuenta. Imagínate que ya llevamos 15 años de la final con Real Madrid. El 2000 y pareciera que fuera... Sí, ayer. Ahí está la foto, mirá. La pasan todos los... En diciembre la pasan, mire. Sí, sí, sí. Se cumplen un año. Los logros deportivos como cuando te vas poniendo uno más grande, como que te vas dando más cuenta de lo difícil que era estar con Madrid. Sí, sí. Por ahí en ese momento es difícil porque decís, bueno, jugamos bien, estás como inflado, pero cuando va pasando el tiempo como que te das dando más valor, ¿no? Sí, sí, tal cual. Era todo. Es así. Ahí fue el de Figo, ¿fue? Ahí el partido que anuló a... Ahí está, sí, con el Figo. Que lo anulaste y no lo dejaste jugar. Sí, me parece que todos los compañeros tuvimos... ¿Pero cómo fue? ¿Porque no ibas a jugar vos? ¿Cómo era? No venía. Sí, yo venía jugando de central y, bueno, este... De un día para el otro decidió el entrenador que jugara de lateral, también lo podía hacer de lateral, pero bueno, no era mi puesto natural, ¿no? Sí. Ahí confías plenamente en lo que te dice, porque que estés jugando de central, pasar a jugar de atrás contra el Real Madrid... Sí, aparte... Te asustó un poco, te preocupaba... Totalmente diferente y marcando a la estrella de ellos, que en ese momento era Figo, ¿no? No, y lo anulaste, la verdad, porque para vos, obviamente, jugar acá al nivel que se jugaba ahí... Bueno, está Figo, tenés que anularlo, no era jodarlo, ¿no? Sí, no, había un montón de jugadores impresionantes en esa época. Bueno, Real Madrid era como una especie del Barcelona ahora, ¿no? Claro, claro. Y es cierto que Figo le decía que, por favor, no le pegue más. ¿En serio? Sí, sí. Y este... Joder, hombre, y todo, ¿viste? Estamos viendo los goles de ese momento. ¿2-0 te traigo de Boca, no? ¿2-0 en primer tiempo fue? Eh, 2-0 a los 10 minutos. A los 10 minutos. Creo que 6 a los... No llegaban a los 10 minutos. Me parece que antes de 5 minutos, 2-0, fue como que pegamos el golpe, ¿viste? Claro, claro. No caos casi. No, y obviamente las apuestas eran... Alguien... Para abajo. Sí, todo para abajo. Todo para abajo. Acá fue el gole de Roberto Carlos, un par de dudas, ¿no? Este era el... Era... Este fue el llamado de los galácticos o el que vino después con Beckham? No, después con Beckham, ¿no? Con Beckham y Zidane, ¿no? Claro. Pero este ya era bueno también. Este Madrid había ganado todo. Sí, sí. Bueno, después la gana... Al otro año la gana que Zidane hace el gol contra el Leverkusen. Claro. Es el golea y gana la final. Le gana Olimpia, me parece, al otro año, ¿no? Sí, sí. Estaba Gastón Cordo. Claro. Y Olimpia, está bien. Claro. Ahora, Aníbal, el tema de... A ver, uno dice, tuviste una carrera espectacular realmente como futbolista y que quede el que marcó a Figo, digamos. Es hermoso eso. Pero para vos en algún punto te llevaba... ¿Le viste el lado negativo a eso que te dían todo el tiempo? Bueno, después siguió mi carrera en fútbol europeo, volviste a jugar acá en el fútbol argentino. Sí, es como que... ¿Un lado negativo o dijiste, bueno, es la que me tocó y bastante buena es? Sí, es como que lo aceptás, o sea, es el medio como te marcan y uno sigue la carrera, sigue para adelante. Igual son momentos que te van marcando específicos, ¿no? A un jugador por ahí te consagra con partidos especiales, sobre todo para uno y para el hincha, para el club, la institución, ¿no? El periodismo necesita rotular momentos y que quedan también en el hincha, lo va escuchando, lo ve, lo ve, lo ve, lo ve, y te lo seguimos preguntando 15 años después, entonces, ah, este era el de Figo. No, obvio que es algo positivo, pero también hay una manera de decir, che, qué milagro que Matejá marcó a Figo, y vos es un tipo que te preparaste también para ese momento, no es que fue una casualidad o fue azaroso. No, más bien. Porque dicen, Bianchi hacía jugar a cualquiera también, pero el que entraba tenía que mover las piernas, tenía que jugar también, ¿no es que...? Pero además Juan estaba en el contexto de un gran equipo, con un gran entrenador, como él dijo, con los compañeros, ¿no? Por falsa humildad, pero verdaderamente ese vos que tenías la estructura grosa, estaba mentalizado. Era muy ensamblado, el que entrara estaba bien, viste, había una dinámica de grupo y de equipo, que nos combinaba muy bien, obviamente, con jugadores distintos, con un carácter, una personalidad notable. ¿Y qué destacarías de Bianchi, del que todos hablan y han hablado maravillas todos de los jugadores que han jugado bajo Bianchi? ¿A vos qué más te quedó de sus enseñanzas, de su persona? Mirá, nosotros aprendimos mucho de Carlos, los valores, la disciplina, el respeto. Pero hay algo que tiene que yo siempre destaco, que es lo simple que es él. Es sencillo, una persona muy sencilla, por ahí, después declarando lo vas a ver, viste, un poco más efusivo, declara más picante. Sí, irónico también. Pero bueno, es un tipo con mucha inteligencia y sabiduría, porque sabe qué es lo que tiene que declarar. Pero me parece que con nosotros era sencillo y era simple. Nos trasladaba toda esa simpleza y nosotros desarrollábamos dentro del campo con total naturalidad. No teníamos 3.000 jugadas por hacer. No, no, era muy simple en lo específico. Y sí tenía una oratoria muy fuerte y muy buena en momentos claves que el entrenador tiene que aparecer, viste. Fue como hablábamos de hablar justo. Hablábamos de hablar. Perdón, el darle aún más valor con el paso del tiempo, porque después Bianchi vuelve a Boca con el pedido de mucha gente que quería que vuelva a Boca y no funcionó del todo bien. Por eso también esto de, y Bianchi hace jugar a cualquiera, en ese momento era el equipo también. O sea, había un mérito en conjunto, era todo. Sí, eso me parece que es… Son un montón de cosas en el momento. Claro, porque la actualidad no le van a destacar. Pero está claro que eran los jugadores también que, viste, porque si no, todo Bianchi, todo Bianchi. Claro, ¿no? Se fue en Alemania, estuvo en el Schalke 04, que tenía indudablemente muchos problemas de conducta. Otro, Max. ¿Cómo están? Sí, es difícil. ¿Cómo para el Schalke 04, Schalke? Y cuando pierda, cuando pierde 04 en el local también es más difícil. Es verdad, es verdad. Pero tengo entendido que tenía unos problemas de conducta o desconocimiento. Ustedes saben que un alemán… Claro. Y nacen Boy Scout ya. Claro, claro. Nacen… Nacen con la mochila, con la mochila puesta sale. Total. Y ahí, siempre listo. Y recto, viste, bien paradito. Paradito. No se ha visto un niño alemán revoltoso. Terminaban las prácticas y el arquero se llevaba en el arco, corrían, los conos… Todo. ¿Sí o nada? No hacía nada. Absolutamente nada. O sea, todos ordenados. Ordenados, terminaban la ropa, como hacemos en casa. ¿Ves? Claro. Dobladas. Hermoso. ¿Por qué así? ¿Quién dobla la ropa así, eh? Te pongo la camisa acá. ¿Por esa cara? ¿Qué haces? Mira, literalmente… Mira, literalmente… El señor todo tirado en la punta… Creo que es como la canción de los zapos. ¿Es cierto que lo terminaban multando? ¡No! Literalmente era así. Mira, te multaban si no te… No, no. Y te miraba, viste, mal. Te miraba mal porque… O sea, terminaban de entrenar, tenías que sacarte las medias, dar las vueltas, igual como te las pusiste. Nada, viste, de la media de la vuelta, el patalón, la remera, te vas a sacar… Conducto. No, no, no. Te la tiraban de nuevo así, te la tiraban, da la vuelta toda así, igual, transpirada, pero igual. El tipo era un utilero. Imagínate que acá en todos los planteles tenemos tres o cuatro utileros. Claro. La tenías que llevar a lavar igual, pero la quería prolija. Sí, sí. El tipo la quería… Estaba solo el hombre, pobre. Estaba solo. Claro. Y empezaba… Punteaba en alemán. A mí… No sabés lo que… En la primera época que yo llegué, me hablaba en inglés, el técnico, creía que yo… era un holandés, yo hablaba inglés. Ni inglés, ni alemán, ni nada. Pero mejor inglés que alemán. Sí, bueno, después empiezo a hablar alemán porque si no, viste, yo escuchaba a Aníbal, Aníbal y no sabía si esto estaba hablando bien, mal. Iba en el micro, viste, yo escuchaba… Esto me está matando. ¿Cuánto tiempo estuviste en Alemania? Tuve tres años. ¿Tres? ¿En la misma ciudad? No sé… Sí, Gelsenkirchen, que es una zona centro de Alemania. Sí. Este… A 50 kilómetros de Düsseldorf. Ahí jugó Argentina. Ahí jugó Argentina. Ahí jugó Argentina contra… Ganó 6-0. La pasaste… La pasaste mal. Y el primer año fue duro. El primer año fue duro siempre… Porque la parte de la vida… Y la costumbre, viste, el clima… Pero por el idioma o por… Porque… También son divertidos ese chupete. No, bueno… A las 6 de la tarde, todo adentro. A las 6 de la tarde, todo adentro. A las 4 de la tarde. No te acostumbras a la vida. Si, tenés dos barreras grandes que es el clima y el idioma. Claro. O sea, tenés nueve o diez meses grises. También, son muchos más. Con grises no ves el sol. Claro. Y bueno… Y el… Y el dialecto, viste, el idioma. Y vos estabas con tu esposa, familia… Yo estaba con mi esposa, me casé y me fui con mi esposa. Y estuvimos… Más o menos más. Si, los dos solos… Y tuvieron ocho pibes. Y claro… No teníamos muchas cosas, viste. Claro. No teníamos chocado. No aprendiste nada. Pero una experiencia… Si, aprendí alemán. Al año… Año y algo ya hablábamos. Ya está mejor. El primer año fue duro. Una frase por lo menos, porque podés decir aprendí… Tenemos que poner un qué buen programa, pura química. No se viste, ya lo matamos. Algo. Una frase. Milanesa. ¿Cómo se decía la milanesa? Milanesa. ¿La milanesa no? Milanesa? No, bueno… Lo puse a la milanesa. Lo único que decía… Lo único que decía… Le voy a decir la milanesa… Si no lo… Si no lo practicaste, olvidás. Como todo decidió. Sí, qué sé yo. A ver… Todos sabemos Ofidenson. Ofidenson, sí. Déjenlo en Schuldigón, déjenlo. Bueno, no lo pongas… Ahí está, pero viene. Demostra que suave. Pero parece que… Morgan. Él recién del contrato con el Yalke, porque sé que venía a jugar a Boca y parecía que Bianchi lo había pedido y quería estar ahí y… ¿Y? Y fue duro, porque vos imagínate, estuve… O sea, Yalke había programado para que yo me quedara toda la carrera en Yalke. Yo me lesiono… La lesión que tiene Pablito Aymar ahora la tuve yo en los dos pies. ¡Oh! Así que fue una lesión rara, pero bueno… Muy compleja, viste. Vuelve a aparecer. Te sale el espolón en punta y… Bueno… El tenudo de piel esa, ¿no? Sí, sí. Te sale como un hueso en punta y no podés soportarlo. Es un dolor que no podés correr. Acá atrás. Acá atrás. Acá atrás. Rompés zapatos… Rompés todo para jugar, seguís jugando. Después te pensás infiltrar. Llega un momento que no podés caminar y decís, operame, porque viste… ¿Y te tuviste que operar? Me tuve que operar en Alemania y no me recuperaba. Bueno, me vine 15 días acá a Argentina y… Y no te quería volver. Y dices, asado, factura… Claro. Mate, que… Familia, amigo… Me quedo acá, dejo el frío, dejo todo, viste. Y encima me llamó… Me llamaba a Carlos permanentemente. Yo sabía que la vuelta a Boca la iba a tener. Pero bueno, tenía que ver el momento cuando iba a ser lo mejor para mí, ¿no? Y vos tenías… Perdón, viniste 15 días y te recuperaste. Estaba perfecto. Bailaba. Estaba horrible. Estaba todo. Claro. Me quedé con los espolones. Escuchame, pero ¿pudiste rescindir el contrato o directamente lo renovaste? Sí, sí. Resindo con Yalke. ¿Y te entendieron ellos que te querías venir? Sí, la verdad que mucho no lo entendía. Imagínate que habían pagado bastante dinero y… Bueno, en ese momento como que no lo entendían como era, ¿no? El negocio para ellos. Claro. Ellos pretendían que yo me quedara. Fue una buena también situación económica para vos esos tres años, me imagino. Sí, sí, sí. Porque valió la pena el esfuerzo. Sí, sí. En verdad, es con lo que inicialmente empezamos a hablar. Que uno no se da cuenta cuando está, donde está, donde el club que está. Claro. Impresionante. No sé lo que era. Extraordinario. La infraestructura. En el trato. Es una profesionalidad. No, no sé lo que era. Alemania es extraordinario para jugar. Es para jugar toda una carrera. Claro. Es lo importante. Solamente. Jugar. Aparte tenés todo. Tenés nutricionistas, deportólogos. Claro, claro. Bueno, gimnasios los mejores. Trabajan a la perfección. Hotel cinco estrellas al lado del estadio. El estadio, bueno. No sé. Se sale el campo afuera, el campo de juego. Para todo eso. Pero perdón. Y él así se desintegra con la calefacción, con caño de calefacción abajo. Entrenar todo un verde que pareciera que está hace un verano. Todo listo para ustedes. Acá llueve y no. Perdón. En el cuento este que renuncia justamente en Alemania es para venirse acá a estar con Bianchi. Pero Bianchi también se va. No. No, justo. No. Arrimos toda la valija, todas las cajas. Después de diez días, viste, armando todo. Qué bueno. Bueno, terminamos. Vamos a McDonald's. Estaba mi representante y un amigo. A festejar. Vamos a festejar. Ya está, viste. Cerramos todo. Renuncio Bianchi. No. Había jugado la final con once caldas. Y se va. ¿Querés con papas fritas? Y te dije, antes se va. Ustedes que buscaban la cajita feliz. Y entonces. Así que bueno, nada. Fue, ya está. Ya está. Nosotros estábamos prácticamente afuera de Schalke. Y bueno. Aparece Arsenal. ¿Te arrepentiste? No. No. Mirá, si hoy, mi esposa siempre me dice, ¿por qué no nos quedamos? Bueno. Hablá con el diario del lunes, viste. En ese momento yo creí que era lo mejor, pero bueno. Pero entonces, ¿no venís a Boca? Sí, vuelvo a Boca. Venís, pero sí. Vengo un año. Ganamos la sudamericana. ¿Y quién eligió después de Bianchi? Y estuvo Miguel Brindisi, que viene. Estuvo un par de meses. Y Benítez. Y después viene el chino Benítez. Claro. Hasta junio del otro año. Y después me voy a España. Me voy a Getafe a jugar. Un año solo y te fuiste. Me fui a jugar a España. Bueno, por lo menos ahí el idioma estaba bien. Estaba mejor. En Madrid, viste. Claro, claro. Otra cosa. Y ahora, Daniel, recién veíamos, hiciste goles, obviamente, en tu carrera. Uno, que la que le va a estar al ángulo raro, que después acá anduviste bastante complicado. Milagro. Milagro. Te quiero preguntar, obviamente, por el partido que se viene. Tenés experiencia en jugar un Boca-River. ¿Cómo lo ves? Digamos, es un resultado que realmente es complicado para Boca, más allá de que este es de local, y todas las características de juego del equipo de Vasco de local, que viene muy bien durante todo el año. ¿Cómo lo sentís? ¿Cómo lo intuís? Sí, es complicado. Cuando tenés un resultado bajo, estás toda la semana con esa presión, viste. Cuando vos pusiste tantas fichas en la Copa Libertadores, sumaste 18 puntos. Me hizo todo bien. Fuiste el mejor. Y viste, tenés un rival duro como River. Obviamente, no hay una lógica que vos decís, bueno, entro en los primeros minutos y tenemos que meter un gol rápido para... Nosotros, en el 2000, ganamos 3-0, cancha nuestra, que habíamos perdido 2-1 en cancha de River. Sí. Los metimos en el segundo tiempo. Por eso, si me decís, no hay una lógica para decir... Sí, hay un ideal, que decís, bueno, ojalá puedan en los primeros minutos. Pero es un partido muy intenso y bueno, vamos a ver. Yo creo que, si Boca hace un gol, ya la presión para River va a ser muy distinta. Que Boca tiene que lograr eso. Y obviamente no tiene que lograr que le hagan goles. Porque cuando te hacen un gol, te arruinan. Psicológicamente te arruinan. Te desarman todo. Y bueno, hoy un poco pasó lo mismo, ¿no? O sea, arranca el Bayern Munich con un gol a los 7 minutos. Y dice, bueno, con 3 estoy y el toque, gol del Barça, medio que te pincha. Te mata, te mata. Tiene que estar muy fuerte, ¿no? El Barça hoy jugó live. No jugó, viste, jugó live. No, pero se dio cuenta. No, pero se dio cuenta. No, pero se dio cuenta porque sabía que... Pero metió esa pepa. Si no, chau. Si no, viste, los alemanes van, 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 van. Te hacen 3, 4, 5. Sí, sí, sí. Eso qué raro, ¿no? Maquinita. Ya nos quedan dos minutitos para cerrar. Pero qué cabeza tienen para eso los alemanes. Es extraordinario. El mismo partido, ¿no? Como que no aflojan nunca. No, no, es extraordinario. Yo, bueno, los primeros días que llegaba, entrenaban con una intensidad. Aparte de la pata, los tapones, todo acá, quebrar. Me peleé. Yo me peleé con medio plantel. Digo, esto me quieren quebrar todo. Están en contra mío. Yo entendí que era la manera de entrenar de ellos. O sea, falta un día para el partido y entrenan igual. Tienen una intensidad de juego tan fuerte. Claro. Que juegan los partidos igual. Claro. Está bien. Es mental. Es mental la cosa. Es en la cabeza, está bien. No existe. Lo tenemos entre algodones. Lo cuidamos al bocha. No existe. No, no. Ahí le das. Si te rompés, te rompés. Chao. A Aníbal ha sido un placer tenerlo en el programa. Le damos un aplauso a Aníbal Martellán. Y nos vamos. Nos vemos mañana. Mañana el Real Madrid. Mañana que juega hombre. Real Madrid Juventus. Un nuevo Champions. Un nuevo Pré. ¿No puedes cambiar el resultado? No, ya está bien. No, ya está el provecho. Hasta mañana señores, gracias. Chao. 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 Chao.